Bueno, pues me pide mi querido amigo Miguel Ángel un testimonio, así pues que ser dentro de lo normal que experimentamos en una parroquia, pues también normal, unos cinco mil y pico habitantes como es la mía, pues podemos tener y que resulta fructífero, no en el sentido tal vez de una forma inmediata y llamativa o estridente o de masas, pero sí que hay un modo de ver como esa agua fina, esa lluvia fina que va cayendo y que va haciendo su efecto. Un poquitín lo que voy a contar está inspirado en dos fuentes, es una bíblica y otra también de propio testimonio, de que me llevo a la vez un sacerdote cuando yo era niño. La bíblica es el propio estilo de Jesús de hacerse continuamente el encontradizo con la gente, de una forma muy delicada, de una forma muy, eso, como si fuera yendo de paso, pero el Señor a cosa hecha se hace el encontradizo con mucha gente y provoca situaciones de encuentro. Como cuando se autoinvita a la casa de uno o a la casa de otro y tal, que aparece del Evangelio y sabemos que el Evangelio es un documento muy resumido, y aún así aparecen muchas escenas de este tipo. Y la otra es porque un sacerdote, también cuando yo era pequeñín, vino a casa a vernos, a mis papás y a mí, y eso me impactó mucho, muy positivamente. Entonces, el caso es que la experiencia es muy sencilla, que cuando vienen a apuntarse a inscribir a un niño para bautizar, los papás, pues nuevamente, entre otros temas, pues ponemos un día, nuevamente unos días antes de la fecha del bautismo, pues para ir a visitarles yo a su casa, y que puedan estar ellos allí tranquilamente, que hayan terminado sus labores, sus trabajos. Y entonces, pues yo mismo les digo que, con toda libertad, nunca nadie me ha dicho que no, y si alguna vez no ha podido salir es porque, por el trabajo del marido, a lo mejor era un camionero, y no tenía día fijo, o a lo mejor no se sabe qué día va a estar en casa, o cuándo va a volver, es decir, situaciones un poquitín especiales, pero la gente recibe con sorpresa, digamos, agradable, esta iniciativa, y yo mismo les digo que es para romper un poquitín el hielo, que tantas dudas, tantas a veces sombras, tantas, pues a través de los medios de comunicación, de los contactos con la gente, pues a veces aparecen tantas cosas, a veces un poco raras, o ideas sobre la iglesia, o sobre Dios, o sobre, en fin, cosas de fe, aunque no tengan que ver directamente con el bautismo, y que, bueno, pues yo en su terreno, por así decirlo, pues me ofrezco a estar con ellos, y que pregunten, o que quieran aclarar, o profundizar en temas que ellos quieran, y que se sientan cómodos, y libres para hacerlo en su propia casa, y de paso, pues le llevo unos pequeños materiales, aquí está en esta convivencia nuestro amigo Guillermo Soto, de Mérida, que hizo un folletico muy gracioso, y muy bonito, sobre la misa, una catequesis sobre la misa, el evangelio de 2011, y un pequeño folletito de oraciones, entonces se lo llevo también en ese mismo evento, en esa misma visita, y también un poco para hacerles recordar, que ellos son los principales, es un alimento muy básico para un cristiano, el evangelio, la misa, las oraciones de cada día, para que ellos a su vez, alimentándose ellos de una forma muy sencilla, pero a veces muy eficaz, pues sepan también, caigan en la cuenta de que ellos son también los primeros, y se encuentren con recursos mínimos, para transmitirles esa fe, a quienes le han transmitido la vida en el orden natural, bien, entonces en ese sentido, pues yo lo he hecho ya desde casi desde el principio, me parece, yo casi desde que soy sacerdote lo he hecho, y ha habido experiencias muy bonitas, de incluso de quedarnos después para otro día para cenar, y, en fin, o para vernos en otro momento, en otra ocasión, con más tiempo, porque yo también les digo, yo en principio voy a ir diez minutos, veros, saludaros, ver al bebé, entregaros estos libricos, y poco más, y ya lo demás corre de vuestra cuenta, les digo yo, entonces, pues bueno, no es la mayor parte de gente, porque ya sabemos cómo está el mundo, digamos, de estresado, pero pues sí que han habido bastantes casos, pues de eso, de que después hemos quedado, pues para hablar con más pausa, con más tranquilidad, pues de varios temas, que están ahí en el orden del día, y que la verdad, pues que resultan también agradables, también uno, pues de, son satisfactorios, es una situación satisfactoria para uno, como sacerdote, pues de poder iluminar, de poder aclarar, y luego a partir de ahí, pues tantas otras cosas más, que pueden llegar, a partir de eso, en fin, entonces esto es lo que quería compartir con vosotros, y un saludo a nuestros hermanos de Granada.